La democracia es tener la oportunidad de vivir, de forjar mi futuro, el de mi familia y mi país. Es que se respeten mis decisiones, mis opiniones y tener participación activa. La democracia es el conjunto de valores, es la tolerancia que tenemos hacia los demás. La democracia es dinámica, innovadora, auténtica y realista. Es el instrumento que ayuda a las minorías a alcanzar el progreso para así construir un mundo mejor. Democracia es formar ciudadanos responsables y libres. Es pluralismo político, el respeto a los derechos humanos. A las diversidades religiosas es tener libertades económicas, libre empresa y el respeto a las propiedades privadas. La democracia es igualdad, solidaridad entre todas las naciones. Es estar informados sobre los acontecimientos de mi país y en esa medida sentirnos responsables de tomar acciones y decisiones. La democracia es algo deseado por todos. Es la transparencia en acciones políticas, económicas y sociales. Es la búsqueda del bien común. Democracia es trabajar juntos para lograr nuestras metas y propósitos. Es forjar sociedades con una conducta virtuosa que motiven todas nuestras metas y las de los demás. Democracia es que respeten mi voto. Es un instrumento para alcanzar la paz, acabar con la guerra y la pobreza. Anda, esto es democracia. Atrévete a alcanzarla. ¡Luchemos por ella! ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.